Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa en el que disfrutamos del placer de cocinar desde casa. Y hoy precisamente vamos a hacer aquí en nuestra cocina algo que normalmente estamos acostumbrados a pedir ya elaborado. Es decir, los rollitos de primavera. Efectivamente, bienvenidos a La Pera. Hoy vamos a hacer unos rollitos de primavera muy especiales. Van a ser vegetales, 100%. Van a incluir un ingrediente muy sano y que nos encanta, que son los garbanzos, la legumbre, que es un superalimento, como siempre decimos. Y luego la salsita. Eso va a ser chispeante. Sweet chili, que para animar un poquito el cotarro. Esa típica salsa asiática que siempre nos da un jueguecito ahí. Vamos a aprender a hacerla en casa. Y luego el capricho, que viene después, que van a ser unos discos de chocolate con frutos secos. Eso es, una pieza de bombonería, fina además, pero que podemos hacer en casa en un momentito. Con mucha clase y mucha elegancia en este programa. Para que te viene el embajador, se los hagas. Pues ahí viene. Bueno, pues al embajador le pondríamos también rollitos de primavera. Bueno, seguro que le encantan. Seguro. Pues vamos a repasar esos ingredientes de esta cocina de la buena. Muy bien, aquí tenemos filmados, para que no se nos sequen, unas obleas de rollito de primavera. Son unas obleas muy finas, cuadraditas, como podéis ver, de harina de trigo. Luego aprendemos a manejarlas y a sellarlas bien. Necesitaremos 200 gramos de garbanzos cocidos, cebolla, pimiento verde, puerro, zanahoria, un pedazo de pimiento morrón que tenemos ahí, ajo, jengibre y col de hoja lisa. Son estos los vegetales que hemos elegido, como podéis elegir vosotros los que más os gusten. Esto es freestyle, totalmente. Y luego vamos a hacer una salsa sweet chili que tenemos por aquí con 150 gramos de vinagre de arroz, 200 gramos de agua, le vamos a poner ahí un toque agridulce importante, un pimiento morrón mucho más pequeñito que el otro, como podéis ver. Un dientecito de ajo de esos dos que tenemos ahí, unas cuantas cayenas, 150 gramos de azúcar y con eso hacemos un pedazo de salsa, lo que hemos dicho antes, chispeante, porque allá donde la pones le da vidilla. Pues bueno, la pregunta siguiente es, ¿con qué empezamos? ¿Con el rollito o con la salsa? Con la salsa. ¿Con la salsa? Vamos con la salsa. Parecía esto el 1, 2, 3. Sí. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Vamos a ver. Vamos con la salsa. ¿Con el regalo de la bombi o con el del dúo sacapuntas? Eso es, mítico, eso es claro que sí. Vamos a poner por aquí, es una salsa súper fácil de elaborar. Ponemos agua, vinagre de arroz. El vinagre de arroz ya sabéis que es más suave y tiene un toque ya dulce de por sí. A mí me encanta. Es el que se usa habitualmente para el sushi, por ejemplo, para enfriarlo, para darle saborcito, pero si queréis probarlo en ensaladas tiene un toque porque es muy agradable, es muy suavecito. Ya, pues te tomo la palabra. O sea, ensalada que te haces en casa, vaya. Claro, sobre todo ya sabes que el Modena muchas veces es muy dulzón, más estos Modenas, entre comillas, que se usan. Bueno, ya sabes que soy como tú, del vinagre de Jerez. Pero bueno, mira, esta combinación la tengo que poner yo en práctica. ¿Es que te gustará? Claro que sí, Aitana. Ponemos dientecito de ajo por aquí, no se cocina nada, como estáis viendo, todo en crudo, simplemente lo vamos poniendo. Eso veo, eso veo. Nada, simplemente tal que así, es una salsa sencillísima. De momento aquí no vibran los fuegos, ¿eh? Nada, nada, nada. Tú ya lo veis que ni siquiera cocinamos previamente nada, sino que simplemente lo ponemos. Una cosa importante, la membrana blanca del pimiento, fuera, que muchas veces no la quitamos por pereza y amarga un poquito, da mal sabor, con lo cual no cuesta nada quitarla. Yo te lo agradezco. Ahí está, para afuera. Muy bien. Y este pimiento lo vamos a trocear toscamente, porque luego va a la batidora en acción, con lo cual no hay que matarse. Muy bien. Pimientito morrón, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que es buenísimo para evitar los catarros, para llevar una alimentación rica en vitamina C. Que lo tenemos muy identificado todo con el zumo de naranja, pero los pimientos, los chiles, picantes o no, que un pimiento morrón también es un chile, pues está mucho más rica de vitamina C. Una cosa, a la hora de introducir, imagínate, diariamente o así con asiduidad, en nuestra dieta semanal, el pimiento, tú lo ves fácil, ¿no? Yo, desde luego, lo hago habitualmente, porque me encantan los pimientos, tienen un pequecito dulce, entonces, cuando voy a la nevera a picar entre horas, pues igual que me como una zanahoria, o igual que me como unos frutos secos también, o lo que toque, o chocolate, que tampoco os creáis que llevo una alimentación perfecta. Pues me cojo pimiento rojo. Es verdad, o bien, su debilidad contra el mozo. Claro, o que sea, una no, miles, pero lo que hago muchas veces es cogerme un trozo de pimiento rojo y me lo aprieto tranquilamente. Si sois de zumos, metedle zumo, o sea, metedle pimiento rojo a cualquier zumo que hagáis, porque al ser tan dulce, es que está riquísimo. De hecho, la mezcla de zanahoria, naranja, pimiento rojo, ya es una cosa riquísima. Pero no es un smoothie, ¿no? No, no. Es un... Es un... Es un batido... Otra palabra que me da mucha raya, que es... ¿Cuál, cuál? Detox. Ah, vale, bueno, eso. Detox. Que es una palabra que me da mucha raya. Que es antioxidante, desintoxica, nos ayuda un poco a combatir, bueno, enfermedades. Los zumos son buenos, pero hay que tener mucho cuidado con ellos, porque pasa una cosa, tú con un zumo te estás apretando. Pero sin, además sin la fibra, porque queda toda apartada, te estás apretando igual, tranquilamente de una sentada, cuatro naranjas, cuatro pimientos, parece una barbaridad, pero es que de un zumo te ves un vaso detrás de otro. Está claro. Entonces hay que tener cuidado, porque estás ingiriendo una dosis fuerte, fuerte, fuerte de hidratos de carbono, de azúcares, etcétera, etcétera, sin nada de la fibra, con lo cual hay que beberlos con moderación. No os penséis que por beberos dos litros de zumo cada día vais a estar... Es una cosa sanísima y tal, hombre. Hombre, eso seguro, probablemente disminuíais la probabilidad de acatarraros, pero vamos. Sí, pero que no vas a adelgazar por beberte dos zumos diarios, es todo lo contrario. Hay que comérselos, si puede ser masticando también, es buen consejo. Mejor. Muy bien, esto lo vamos a poner a hervir durante 25 minutos aproximadamente. Levanta el hervor y lo que se hace es un almíbar, que va a coger un colorcito rojo intenso y luego triplicamos. Y voy a batidura. ¿Habéis visto que he puesto dos cayenas? Esto es a gusto del personal. Dos cayenas es a gusto de Aitana. Ahora, si ponemos dos más ya será un poquito más a mi gusto. Ah, mira. Lo hemos hecho a tu gusto. Sí. Compartir. Qué diferencia. Gracias, compañero. Hombre, no, esto es así. Detallazo, ¿eh? Muy bien. Le falta un ingrediente que no se me olvide. Sí, a ver. Que teníamos por aquí y es el jengibre. Jengibre. Maravilloso. Vamos a poner una rodajita de jengibre que aromatiza todo por donde va. Muy bien. Ahí está. Retiramos la piel. Sí. Lo ponemos tal que así que luego triturado no cuesta. Vale. Pues venga. Muy bien, perfecto. Y ahora a trabajar con el cuchillo. Tenemos estos ingredientes y lo que decíamos. Estos o cualquier otro, ¿eh? Los que nos gusten. Hombre, por ejemplo, la col sí que está muy asociada a los rollitos de primavera. Sí. Al menos los occidentales, ¿no? Sí, sí, sí. Los que comemos aquí. Y da mucho gustito. Sí, las coles. La col de hojaliza no es una col muy habitual en China. Ellos tienen otra col, mucho más alargada, mucho más grande. Pero bueno, al final... El aspecto sabor... El sabor de las coles son primas hermanas. La col de Bruselas, la coliflor. Si te fijas, tienen ese regusto a col, que a quien le gusta, pues la apasiona. Y a quien no, pues lo nota, esté donde esté. Sobre todo más porque eso entra mucho por el olfato. Sí. Más que otra cosa, porque es una pena, igual que algunos quesos tan fuertes. Es verdad, algunos quesos tan fuertes también son muy heavys, pero luego bien buenos que están. Buenísimos. Pues con todo este... Menudo cargamento de vegetales, ¿eh? Pedazo de bodegón de vegetales. Así es. Sartén caliente con aceite de oliva. Ya sabéis que aunque sea cocina asiática, nosotros el aceite de oliva lo llevamos a muerte. Claro, y no lo vamos a desaprovechar. Si lo podemos aquí emplear en una receta tradicional china, pues lo empleamos. Como mucho lo que podemos hacer es poner uno suave, aceite de oliva suave, en vez de un virgen extra. Eso sí. Pero bueno, en este caso, como los ingredientes no hay salsa de soja ni nada que camufle, adelante con ello. Estupendo. Tenemos aquí taquito de jengibre que vamos a rallar ligeramente, que le va a aportar un toque buenísimo. Y que además, como lleva garbanzos, ya sabéis que es una combinación ganadora. Muy buena. Y el jengibre también nos ayuda a combatir los catarros, ¿eh? También. Junto con el pimiento. Sí. Hemos empezado también aquí la disertación sobre las bondades del pimiento, pues mira también el jengibre. Muy bien. Y el ajo, que también es muy bueno. Y el ajo. Para la circulación, hija mía. Mi abuelo se comía uno. Siempre hay alguien que lo dice. Mi abuelo, uno todas las mañanas en ayunas. Oye, y no enfermo nunca. Efectivamente, ese soniquete todos lo hemos oído alguna vez, ¿verdad que sí? No se acatarraba en ningún invierno. Como un roble. Muy bien. Vamos a saltear ligeramente. Quiero decir, no tiene que pocharse. Queremos que las verduras conserven la forma y que estén un poquito crujientes, ¿vale? O sea, bien de movimiento. Eso es, y fuego fuerte. Y por aquí, mientras tanto, lo que vamos a hacer. Cogemos la salsa sweet chili, que ya ha cocido unos 25 minuticos. Trituramos todo. Tenemos que triturar bien finamente. Ya veréis cómo esto en nada se tiñe de rojo. Sí. Y luego, si queremos, ya la volvemos a poner al fuego. Muy bien. Trituramos. Y si no, también lo que podemos hacer es embotarla. Yo muchas veces lo que hago, como ahí lleva mucho chile, no os preocupéis, que dura mucho, no se pone mala. Así que, a un bote y a la neverita. Vamos a montar nuestros rollitos. Venga. Venga, tenemos una oblea, ponemos otra. Perfecto. Y nos hemos preparado un cuenco con agua y un pincel, también importante. Muy bien. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo así, casi mejor. Dos habanitas mejor para que no se nos rompa, ¿no? Eso es. Y tenemos ya los garbanzos añadidos a los vegetales que están fríos. Vamos a chafar ligeramente los garbanzos. Ahí está. No romperlos del todo, pero sí chafarlos para que queden un poquito más compactos. Muy bien. Para que vean un poquito... Sin hacer una maseta, pero no nos encontramos el garbanzo entero, ¿no? Eso es. Pero, sobre todo, así nos queda como un puré que luego es mucho más fácil de montar. Muy bien. Ahí lo tenemos. Perfecto. Por ahí va la cosa. Montemos. Ponemos en el centro. Vegetales a tutiplén. No escatiméis. Y es importante poner las dos obleas porque si no, los vegetales tienen bastante humedad, romperían las obleas y se nos llenarían de aceite, que es precisamente lo que queremos evitar. Que queden aceitosos. No hay nada peor que un rollito de primavera, sea vegetal o sea como sea, que aceitoso. Pues alguno me he comido yo, sí. Sí, alguno te encuentras que se ha abierto a mitad de fritura y... Claro. Malamente. Muy bien. Enrollamos prensando bien, que ahí está otra de las claves también. Si quedan muy huecos es más fácil que les entre aceitito. Ahí está. Así. Vamos por aquí, perfecto. Vamos enrollando, enrollando y enrollando. Así, así. Y apretando. Muy bien. Llegados a este punto, nos aseguramos. Ahí digo yo, en la parte del pincelito. Ahí está. Mojamos con agua y aunque parezca mentira, el agua hace que esto quede completamente sellado y que por aquí no pase nada. Es muy poquita agua. Muy bien. Tened picardía también y echadlo siempre a freír con el pliegue apoyando en la sartén. Y así no se nos abrirá seguro. Claro. De esa manera, pues mucho más fácil. Primero se fríe, se queda fijado y luego ya podemos darle la vuelta tranquilamente. Ponemos en la sartén. Y este burbujeo es el bueno. Caliente, pero no demasiado, porque se tiene que calentar lo de dentro. Si está muy fuerte el aceite, no va a dar. Uy, y se nos quema por fuera y por dentro qué. Correcto. Entonces doramos por un lado, damos la vueltecita por otro y a triunfar. Eso es. Bueno, pues ahí tenemos los maravillosos rollitos súper crujientes. Sí, señor. Tres rollitos de primavera como tres soles que tenemos aquí en estos momentos. Muy importante, nada aceitosos, que es la clave de unos buenos rollitos de primavera. Ahí están. Que llegan de oriente. Bueno, y que hemos hecho con nuestras manitas. Ahí está. Eso tiene mucho más valor. La salsa. Sweet chili. Esto se lo pones a una pechuita, algo que se haya quedado un poco triste, y le das la vida, o a un filete de pescado que esté un poquito aburrido. Ahí está. Ponemos unos verdecitos encima. Y ahí lo tenemos. Y a disfrutar. La historia es abrirlos, como en el restaurante, con un cuchillito de sierra. Y les introduces la salsita y a disfrutar. ¡Ay, qué bueno! Pues eso, que hemos hecho rollitos de primavera con salsa sweet chili. Buen rollito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!